Bueno bien, hola hola amigos y amigas de YouTube No lo encontré en una calidad decente Así que lo vamos a ver en la calidad de 400 De 480p Es una calidad de mierda Pero es la calidad en la que encontré el capítulo completo Castingles, temporada 3, capítulo 102 Que comienza así Abajo les voy a dejar el link del capítulo Me habían pasado el link Pero De la playlist Pero La playlist está por Y que muchas personas Puedan ver No, 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 no No, no, no quiero cambiar la luz para un nuevo Pero Pero Bueno, quiero cambiar la luz un poco ¿Sí? Y vos también, ¿no? Dar como mayor, dar como rapidita para mi nardito No, 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 no quiero nada con una lista así serio ¿Por qué no? Si es un amor, gordito, súper bonito como vos Apasionado como la madre es ideal para vos ¿Sabes que nos dio una reflexión a Nachito y a mi compadre? Y con Nachito Nos encantaría que la primera vez de nuestro cachetoncito Ya con vos Ya con vos Hola, mi reina de chocolate ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, Dios ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya no causa gracia Ya causa miedo esto Literal Causa miedo y no gracia ¿Tú, qué quesita de lasan? ¿Rápidas en las dulces? No Yo también ya No, yo tengo más mi quesita dulce ¿El patrón no es así, creo que? No, no, no ¿Puede? ¿Tititititititita? No 난 No, por dios No, por dios ¿Qué te pasa? Por favor Él fueña con tú Bueno, Riga Mi pinipón rosa Para, mi pinipón rosa Eso se llama Pero no existe El amor El amor es una ilusión A ver El amor es una espumita Que al otro día Si suena una hora Y te pasó por arriba Es ilusión No existe Eso es calentura Que mi pinipón rosa Que galletita dulce ¡Ay! ¿Es perro que tiene que hacer Para comértela? Sí, es verdad ¡Ja, ja, es verdad! ¡Eso! Tanto amor, abrir los ojos, ¿no te das cuenta? ¡Ah! Que maldame. Si todos te ganan hasta que te dejan la barba. No, vos decí de despechada. ¡Ahhhhhh! Mientras de ciego, cuando abri los ojos fuiste. Dale, man, además se nota, es obvio que hecha mucho. No lo le hagas, ¿verdad? Sondá de frente y le decís... Peti, vos y yo, nos vemos la primera vez, dejémoslo dar una vuelta y metamos primeras. Sí, claro, el mar lo puede de los pantalones, está hecho. No, 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 la pilipón rosa no es así, y tiago menos. ¡La pilipón rosa! Mentira, mentira, tienen culpa, están que tallan, quieren meter el primer rock, o no, tiago, o no, pero claro, la tienen que maquillar, que el amor, que la persona indicada, que la primera vez, y cuando metes el rock, haces el cielo con las manos, y después, ¿qué pasa? No vivía tanto humor, no vivía tanto humor, era como una energía acumulada, entonces no le decís más, gallinita de dulce, mi pilipón, y no se lo decís, ¿qué pasa? No se siga, te echabas, pero fue como un turro, un turro, el igual de venir, ser sincero, y decir, el mar, quiero que tengamos nuestra primera vez, no, ¿qué haces? Te arroja y vos, te dejas arrojar, y sabes que viene después, la desilusión, ¿qué decís? No, no, no es tu caso, no, no es el caso de morirte, ahora, o sea, no, claro, ahora, 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 perdón, no significa que lo vamos a hacer, ya, 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 él, bueno, puso su primera, pero, eh, pero te morís por hacerlo, tal cual, tal cual, tal cual, No, pero está bien, está bien, porque se nota que vos lo tenés claro, lo tuyo sí es amor, pero ellos confunden amor, con calor, pero no, vos disimilarlita es puro amor, pobre, y supongamos que esté un poco confundida, vos, yo ya tenés que sacar la confusión, pero no te dejes confundida, hacerlo esperar, si te amo tiene que esperar, hace un poco paso, hace poco, Camilo, ahí está, Si, esperaba, decía algo y todo, y no le das nada, y por mi mamá, que espera ahí, yo no lo vamos a esperar, él me quiere reírte, Pero yo te digo que el chico, yo no lo puedo reírte, pero la quería rezar, si, obvio que la quiero rezar, bueno, cuando la tenía la de seis, parece que le costó mucho, pero lo que pasa es que yo no me acuerdo, pero de hoy no pasa, En el día de que morirte, chaco, me dijo chica, ahí está, eso, es un hombre que va de frente, que es la jugueta, ahí está, bueno, eh, espera, también me lo que me dijo, ese día de la primavera, Si la primavera es más amor, la es fácil, ay, si la espera es el tema de sucio, si juega con nuestra ansiedad, chicas, Mira macho, si no te bancaran, si alguien es la única que te queda, dale para adelante, No te lo ronjamos, no lo dicen, hacen que dudan, pero si es que no dudan nada, Yo que vos dudaría, si, y si dudan no lo vas, y te veo bastante seguro, así que, no lo vas, no lo vas, no lo vas. Tengo en tu ADN, pruebas hormonales, pruebas de contraste, sé que tu cuerpo fue crionizado, Querido Jaime y Salo, si tenés un plan, tenés que tener un plan, vos no sos un improvisado, Si no, primero, me vas a decir cuál es ese plan, Plan número uno, salir de ahí y matarte a vos, y después, matar a Paz, ¿Cómo se... o sigo investigando? También hay problemas con la segunda prueba. Mi dolor, tengo una falta de colaboración, Los riesgo, tengo un zambo, Con 사고, aquí la puerta, Mi dolor, me causas un límite fallor三 Fuerza, Ya sé, amigo, déjate de joder, si podés marcar un número a esa distancia del celular, me paro, corto el video y me voy a la mierda. Oye, Patrúz, no tiene la incorporación de gobierno. Seguramente van a ir tras ustedes, ya saben dónde esconderse. Y borren absolutamente todos los registros relacionados con los experimentos que estábamos haciendo. Amigo, ¿cómo has visto esto? Yo no sé si pararme e irme o seguir mirando esto. La verdad. Traeje el teléfono para que lo agarres, llames y nos lleves a tu guarida. Mi gente está siguiendo tus escuelas. Ahora. ¿Fue una tontería de tu parte? ¿O esto también es parte del plan? ¿Por qué vos sos brillante? Es parte del plan de Juan Cruz. Si es que la gente brillante comete torpezas, ¿qué es esto? ¿Una torpeza o tu plan? No hay como el orro, pero bueno. Hay otra opción. Muy bien. ¿Por qué tanta obsesión con la gente de Bandalaya? Comparte. ¿Y por qué tanta obsesión con mentiría tu vida? ¿No contrataron a la ordenanza todavía? Abrí. Abrí. Nuestro contacto de la empresa de limpieza ya no se obtiene el carácter para infiltrarnos en la corporación del gobierno. Bien, bien. ¿Qué es lo que pasa si tú, pero no? Vas a entrar infiltrada como ordenanza. ¿De limpieza? Ay, no, 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 pero... Ay, no, 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 no. Esperá, escúchale, es igual de secretaria ejecutiva. ¿Qué te parece con otras visitas? Es lo que hay que decir que el consejo nos va a venir. ¿Eh? ¿Qué pasó ahí? Me iba a salir. ¿Qué pasó ahí? ¿Eh? No, 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 no. No está en parada. No está en parada. No está en parada. No es todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no Sí, sí, eso, tiene que escuchar la charla de los ex fuiste, tiene cosas feas. ¿Sabés qué pasa, Kika? Manitía, vamos a ver con Tacho y yo tengamos experiencia que les querremos contar que está mal lo que están haciendo. Además de que eres celosa. ¿Sabés que eres una chica celosa, Kika? Decímelo, está todo bien. Pero se re nota que vos querés volver con Tacho. No, pero gente, ¿qué es eso que te pasa? No, mira. Camil, dale para adelante con Tacho. ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Está colgada? ¿Está colgada? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Está colgada? No, mira qué bueno que estás, tengo de la agua. Oh, ya tengo que decirte de fin. ¿Cierto? No, bueno, por favor. Bueno, voy a quedar. No, ¿qué quieres? ¿Corraba, te quedás o no quiero? No, quiero hablar de eso. ¡Súbeme el volumen, dale! ¡Súbeme el volumen, dale! ¿No quieres saberlo por esta corrama? Sí, te voy a estar, corrama. ¿Qué es lo que contaste? No te voy a asuntir. No te voy a asuntir. ¡Ay, yo sabía! Ah, ¿qué es lo que se quiere que no pueda ser nada? ¿Pero que yo pienso? ¡Dejasas! ¡Ya sé! Estás en la mejor etapa. La polla es escondida, se te anima, los mensajitos... ¡Moco! ¡Mangulo! ¡Mam! 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 ¡M! 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 ¡Mam! 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 ¡M! ¡estra de este tipo! ¡M! 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 Pon! ¡M! de mu!! unemployed Hay unas cosas igual para todo. ¿Podemos hablar algo con Rumi? ¡No, no! ¡Eso es lo que pasa con el momotito mío! ¡Apéjalo! 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 ¿Apéjalo? ¿Sí, sí, sí? Espera. Camilo, ¿cómo hacemos con Mara? Bueno... ¡No, no, no! ¡Que no me pase, porque está en esas por culpa de tu usa! Que le llena la cabeza. ¿Pero no me cuida nada? Yo lo ponen de ese... ¡Decime que me amo! ¡Que si quiero hacer amor con ella es porque me amo! ¡Je! 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 ¿Qué pasa? Me trae un besito. ¡Je! Porque no da que se lo diga yo, adelante ya no me da la cara. Es como un poco fuerte. Decirle, se me cansó. ¿No? Se salpó. ¡Decirle, se salpó! ¡Se salpó! ¡Ves! ¡Pero estar en este orden! No se salpó, no se salpó, pero no se salpó. Tiago, ¿te puedes ubicar un poquito, por favor? No, no. Ubicate vos. Y partí de la boca de Camilo y pasame con mi chica. ¡Je! Tiago, vuelve a hacer así. Se salpó. ¡No! 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 Acá hay algo mal que no está bien. ¿A ver qué me está mal? ¿No está bien? ¿Y no sé qué? Te amo que eres del amor conmigo. ¡No! ¡No! ¡No está bien! ¡No está mal! ¿Qué haces? Me gusta que quiero probar algo. Chorna. 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 ¡Luna! ¡Hola! ¡Hola, tío! ¡Ah! ¡Vale! ¡Videoclub! No les pido copias. A veces venían enrolladas. ¿Y yo? ¡No! Me las pidieron de acá. ¿Vos me las vas a pagar? Vale, dejá. La zona total lista. Ya te voy a poner. ¡Chau! ¡La zona total lista! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La zona total lista! Aparte está linda la del video club. Tendrá que averiguar quién es la del video club. ¿Por qué? Está bastante linda. Dejá. Bastante linda. Aparte se parece a luna. La zona total lista. Muchas gracias. Chau. 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 Ju Lobo . Ni innovations. Tuve un problema. No... No... En las partes. Sí. Parece que eso golpeó mal. ¡No! Pobrecito está internado. ¿Sabes lo que puede llegar a hacer eso en un futuro? ¿Te imaginas nos agua nietos? ¡No! No! un puerro, controlé a un cabazo para que haga una salada de lo que es, no tira jajaja que puede ser que estoy súper, súper ocupada haced el carro más de la guerra y te quiero hacer nada para que... jajaja voy a subir hoy antes de este para que no se me junten dos de casillas no, no, no te digo que no te mentas acá es peligroso ser estoy preparada, Nelly ah, bueno, ¿vos estás preparada? sí, y mucho ¿qué haces? ¿qué? ¿dónde deberás escribir? no, pero no sirve de contacto ¿perdón? o sea, pero yo sin contacto no voy a ninguna parte ¡ay! ¡vamos contacto! me sentí jajaja ¡preparada! no jajaja jajaja ¡Ahhh! 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 Bueno, vos celeraste todo eso. Y mucho más. Oye, no soy mire, pero te quieras, oye, yo no voy a ser igual, eh. Te juro que me encantaría, y me puedes, pero... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Te puedes matar! ¡Después! 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 ¡Gracias! ¡Supera lista! ¡Y vos! Manny es afrodisíaca ¡Uy no! ¡Cómo me muere, me muere, soy la física ¡No! ¿Qué pasa? Pasa que... ¡Ahhhh! ¡Qué ahi! ¡LA no va a ser lo más malo a ellos! que hija de puta que valeria, algo va a ser porque se ha escuchado que quita esa delgica de maní algo va a ser eso que le puede pasar a una mujer la primera vez es especial es algo que no te vas a olvidar nunca y yo quiero estar ahí con vos para acompañarte en todo, en todo cuídate adiós preservantes adiós le di a globito gente y que te mime te trate bien te mime te de tu tiempo y si no lo ven si te recomiendo el video si te recomiendo el video me llamas gracias este es el palito que tenía que ir editando para cuidar a mi chasera ya le agradecemos más para ver si te quieren mejorar la calidad si, si Rami, perdona perdona Ariel te juro que yo no le dije nada ya viste como es si, si, está todo bien vengo a buscarte para hacerlo vos, vos decís si si esto está, esto está funcionando bien el de ahí como está muy bien muy bien transmite muy bien la verdad si una pregunta vos viste el hongo desde acá no, lo vi desde el otro lado si y para mi era una hongo nuclear si no, no creo no creo porque estaríamos muertos ahora no imagínate ser el fin del mundo no una pregunta si vos supieras que se viene el fin del mundo ¿qué le das? ¿qué le das? y no se, te contesto cuando llegue ¿volverías conmigo? ¡chocis buena! ¡tacho! ¿usted diría que sí? eh, no eso se le va ¿qué le das? ¿qué le das? jajaja ¿qué le das? ¿te vas a quedar ahí sentadito abrir las piernas y no te toques? ¿qué? ¿no te toques? ¿qué le das? ¡no respira un juego! el médico me dio una pomada y me dijo que me la pase de mis partes porque podes llegar a tener una trombosis ¿entendés? le pegó un rodillato en los huevos y lo dejó así ¡amigo! ¡alta rodilla, Hopi! ¿no te diste otra opción? ¿qué te pasa? ¿sos cómodos, nerdito? sí sí, como vos, man pero yo porque te amo que no me amas no te dejes que lo tuches que es calentura el capricho es tuyo no, ¿qué entiendes? no es calentura es amor ¿por qué no me creen? yo te voy a contar un secreto pero no se le digas a nadie ¿sí? todas las tardes la voy a visitar a la paisa sí, a escondidas pues decía enterar el loco de papá y sea un lío pero bueno y ella ella es la que me aconseja la que me enseñó lo que es el amor verdadero me enseñó a no ser un garca a esperar el amor de mi vida a luchar por el amor de mi vida o sea, a ver no entiendo cómo esto es un error que en realidad no es así nerdito es más grande que Martina eso es lo que todavía no entiendo si Martina apareció antes que este en la serie a no ser que a no ser que a no ser que y tuvo a Martina porque dice que así somos machos me dijo que hay que hacer el amor cuando uno de verdad lo siente con la persona indicada yo sentirme nerviosa es que yo no soy una persona indicada si, su hermano sos vos la persona indicada sos vos, ¿entendés? ay, el huesque aunque yo de raro mi amor yo no chito si te puede esperar hasta que vos quieras porque yo quiero yo quiero que la primera vez se acuerdes no, no no me parece estúpido lo que decir la verdad que es famoso Martín ¿qué te pasa? a pinche me globó también a pinche que estaba feliz una eco extra ay joven es tan lindo mi porrete es tan lindo ¿cómo está la falsa psicóloga? ¿cómo está el sol? ¿cómo está el sol? ¿cómo está el sol? entró en cobre con respiración asistida está casi muerta ¿no? no niña no no se puede no 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 y suena ligar un poco con la estrella, pero para mí, no sé, yo me lo imagino algo lindo, único. También pienso que, un poco, viste, como los comerciantes de tele que te lo venden con una soncresita y como que es lo mejor, pero no sé si están así o no. No es tan así, ¿entendés? No, no es que la quiero curar, ¿no? No te quiero meter el verso para llevarte a la cama, ¿no? No te hago el mal. Yo la amo. ¿Entendés? Tienes que ya fijan en la cabeza que solamente quiero eso y no, no quiero solo eso. Pero es que no está mal tampoco eso. El sexo y el amor son cosas diferentes. Exactamente. Para mí, si van juntas es muchísimo más lindo. Pero bueno, ella tiene miedo también. Y yo, yo también tengo miedo. Camilo, tengo terror, pero no sé, y si no funciono, y si, puede pasar. No, me mato, me mato. A eso le tengo pánico. Bueno, puede ser algún, algún, algún tipo. Ya, de mal, lo van a hacer y yo todavía. Digo, como, no sé, como para lograr tan goma. Pero tanto te importa eso. No, claro. Claro, me olvidé que a vos a mi lado no te importaba eso. Ah, el pendejo. No, sí, no, no, no. Tampoco que a mí me importaba eso. Lo que le digo es... Oye, ¿cómo la toco, qué hago, qué le digo, qué no le digo? Si funciona, si me gusta, si le gusta. Pero el tema es que si vos vas con todo eso en la cabeza, no va a pasar nada. No tiene por qué pasar, mal. Si vos no estás segura, si no estás decidida, no lo hagas. No, es que yo no estoy, estoy decidida, pero... O sea, tengo mucho miedo de que... De que no me gusten. Bueno. Y si eso pasa, lo hablan. Claro. Tienes que hablar todo, entonces tienes que hablar, lo puedes hablar. Sí. Y se me pide, así, cosas raras. Hoy tengo unos chicos, hoy a mí, yo lo invoco, eh. Mira que yo no tengo ningún problema de ese punto. Te amo, te amo, mamá. Te voy a cuidar. Sí, yo sé. Y... O sea, como yo, o hace él, porque... Él nunca te hizo tan poco, entonces... Él no sabe tanto. No como, ¿no? Eh... Viste, estuve le diciendo en un foro, Y dice, si comes... No funciona más. No funciona. Y no sé, no. No como, me... Ya sé, ya sé. Me mancho la remera, ahí me la saco, Pongo música... No sé, pendejo, dale. No sé. Algún tip, alguna fórmula. Es que no hay fórmula. No, 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 no. No, a mí con la psicología basada no. Soy tu hermano. Tirame un centro, dale. Mirá, si te tengo que tirar a un centro, Lo único que te puedo decir es, Primero no lo planifiques al dedillo, Como me saco la remera por una mancha. Planificá, no sé, pero planificá... Invítale a cenar. Si se va dando, Si te sentís segura, Claro. Muchos besos, Muchas caricias, Mucho amor. Solo si te sentís segura. Si el corazón no se sintió lo desde el momento, Así. Exactamente, Marcos. Los arpes, Vayan... Despacio. Descubriéndose juntos. Y cuídate. Y cuídense. Es más rápido que un playa, amigo. No, 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 no querés venir a comer a la noche, A la noche acá. Al, al, al no. Bueno, dale. Te espero. No sé si sabes, Pero te amo. Sí, sé. Y yo también te amo. ¡Igualdad! ¡A ver! ¿Por qué mejor, ¿Entendés? No nos apresuramos. Bueno. Paz y Camilo Están más Felices Ellos Que Que Mar y Tiago No me anda el botón, La puta madre que lo parió. No me anda el enter. ¿Qué onda? ¿Cuándo se abres? No, no es que no quiero. Lo que pasa es que No sé si estoy preparada para eso. No sé por qué mejor no esperamos. Porque no quiero esperar más. Kika, además, ¿Vos no me dijiste que querías hacer algo conmigo? Sí, sí, pero justo eso. Ya sé. No querés estar conmigo. Es eso. No, no es eso. No tengo que seguir. Bueno, entonces, Ya está hoy en la noche. Comemos juntos Y después nos hacemos ir. ¿Sí? Vamos. ¿Y esto? Preservativo. No. Preservativo, pero te juro que me lo repartieron por ahí, ¿eh? Ay, mía. ¿Un gato mentiroso? No puedo creer. No, la puta madre. Javier, decime ya tu gato. Seguro estúpido es que no vayas conmigo. Javier, dudo que la caperucita que me ayudaba a combatir a Ampa haya sido vos. Era otra. Pero hace un tiempo te querías casar con esta. Era toda una movida de prensa y era con la otra. No hay otra. Yo soy la única caperucita que hubo ahí y no haber. Y vos no sabés. No, está a mí la vida aquí. El deber me llamo y no me estás reteniendo. ¿Me podés dejar ir? No. ¿Qué? Perdón. ¿Qué? 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 Yo creo que de la caperucita verde. Estudialos. Hola, mi vida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue la clase de canto, mi amor? ¿Bien? ¿Entendés que sería algo estúpido repetir otra vez la nueva historia? ¿Pero por qué repetirla? ¿No puede ser distinto? ¿Qué? ¿Muchas besos? Yo te perdono. Te perdono la hermira, de verdad. Te perdono porque me quiero agradecer con vos. Bueno. Tacho, por favor, empecemos de ser. No sé, por primera vez la tengo bien clara. Entonces yo fui, vos volviste, vos fuiste, yo volví. Estamos vivos, no sé, te regresamos enfermos, ¿no? No, no deja crecer, no usá. Bueno, aceptémonos entonces. Por favor, empecemos de nuevo, como si fuera la primera vez. Eh, eso, decíselo a Tacho, yo soy, yo soy el ángel rojo. ¿Qué pasa con la prueba de Mandalay? ¿Qué pasa con la prueba de Mandalay? ¿Qué pasa con la prueba de Mandalay? Yo sé quién sos. ¿Quién? 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 ¿Qué pasa con la prueba de Mandalay lo que dijo? Eh, Nacho, ¿por qué no vamos a poner la cabeza en otra cosa? ¿Sí? ¿Me ayudás con el trailer? Vale, sí los dejamos solos un poco. Ah, pero no hace falta que nos dejen solos, ¿eh? Sí, sí hace falta, ¿no? Claro. Digo, está todo bien, no pasa nada. Tenemos que despejarles el área y dejarlos solos un poco. ¿Qué suya está torta? Está buenísima. Y clara, te busca acá, mi hijo. ¿A mí? Sí, 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 yo sigo. Dejame, no lo vuelvo. Bueno, pero, cuidado, es para dormir. Vale, ahí está, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¡Fuera! ¡Noooo! ¡Se me ha cortado! ¡Buena idea! Dijo que con un maní se moría, ¿entendés? ¿Estos maní morían? ¡No! ¡Me la estás comiendo! ¡No! ¡No! ¡Me tira! ¡Me acortaste el clima! ¡Ay, claro! ¡Me tira allá! ¡No me llamaban a mí, Camila! ¿Aló? ¡No! ¡Me equivoqué! Sí, está buenísimo esto, ¿eh? ¡Tengo bien! Pero, ¿por qué... ¡Qué apuntado, mi niño! Digo, si vas a comer con el tronco, al tronco le gusta más la torta de avena. ¿No? ¿Cocinás otra cosa? Me corquilan. No, bueno, pero igual... Igual, vale, no pasa nada con el tronco, ¿eh? Digo, con el tronco. No, me imagino que no. ¡Ooooh! Eh, pero, ¿por qué no cocinas otra cosa? ¡No! ¡Vamos, nada más! Eso que está bárbaro, lo probé, es riquísimo. Pero... Está buenísimo. Buenísimo. Yo le hice. No, está buenísimo. No fuimos. Eh, eh... ¡No, no, no! ¡Pero está bárbaro! ¡Pero está bárbaro! ¡Pero está bárbaro! ¡Pero está bárbaro! ¡Me voy a llevar a la mierda! Bueno... ¿Empezamos? Bueno... Bueno, bien, pero... Pero si tengo un mail, me dices, ¿eh? Sí. 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 ¡Toma, porro! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si no querés perder a tu novio, tenés que evitar que rotar un lien. De cualquier manera. Te voy a decir, meterte vos. No, no, no. Yo no puedo creer como te hice caso a vos, después, como te fuego a Luna, ¿no? No. No, pero... No. ¡Va! 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 No, no sé, que tenés una mano increíble, ¿eh? Pero... ¿Por qué no le dices a Hope, mejor? ¿Por qué no? Porque Hope esta nota, ¿viste cómo soy yo? Soy ansioso y cuando quiero algo, lo quiero ya. ¿Eh? Así que dale. Confiamos. Se está... Se está flasheando con cualquiera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te pasó algo? ¿No? Tú de siempre. Nada. ¿Vos? ¿Yo? ¿Qué vuelvo preguntas? Que por toda esta ropa, todos estos maquillajes, todos estos nervios. ¿Por qué? No, bueno, me parece si pasa algo, pero es una... qué sé yo... una... una... una tontería. ¡Por favor, Omar! No dije ni que sí ni que no, pero... básicamente me pasa que... que... a lo mejor hay ropa en roleo. Sí. En serio, esta mina está conmigo. Estoy sola. ¿Dónde estabas? ¿Lo vas a hacer? Sí, bueno... Bueno, no sé, no me metas eso. No sé, espérate, cuando estoy enfrente, no sé qué hacer. Se me maquillo mucho mal con un gato. Se me maquillo un poco... Haciendo la maquillaje en el pantón, y me tengo que maquillaje a la luz de... ¡Decíme algo! ¡Decíme algo! ¡Tranquila! Tranquila, no pasa nada. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Voy a estar feliz, ¿no? Voy a estar feliz, amiga. Créeme que... va a ser el mejor momento de tu vida. No voy a pasar más del capítulo 120. Yo no lo hablo. No voy a estar feliz. No voy a estar feliz, ¿no? El mejor momento de tu vida que vos hoy me dijiste que pienses... De 120 para abajo. Ahora, lo único que me preocupa es que si te hago, me imagino que te habrá invitado a comer, que a poquito tiempo, entonces yo te tengo que dejar divina, dale. Más ya estoy. Nada. Tendría que haber empezado por el final, ¿no? No, no, no. No, no, no. No sé. ¿Perdad de pendejo que sea hace tarde? Para nada, para nada. Pero no es fácil. ¡Pareja! No me dijo uno, escucha, pero yo quiero probar igual. Un poco de un eso y no le puedo hacer mal, ¿lo? Sí, pero no tiene sentido. Pero mal no le va a hacer. No, mal no. Bueno, payasito, dale, ponelo. No es el disco de Tacho, así que no sé qué va a salir Bueno, quizás no se la mangancha, pobre Ay mar, ay mar, ay mar, 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 que yo no sé qué cano, la verdad Acá tengo el video de hoy, y acá tengo el otro, este sería el Tacho Tengo el video de hoy, y acá tengo el video de hoy Suelta, nene Suelta, nene Tequilando Y le damos una peli Peli, esto toca Está redormido, merdito Se despertó Se despertó, amigo Se despertó Bueno, por lo menos hoy no murió Es una de las que no murió Estoy Lo que le faltaba a amar Mojarse Lo que le faltaba, pobre mar Mojarse toda Comer Sí, yo Comer No, porque no lo hago en la peli Mar, tenés más ganas de recontrollarte No, chocó, perdón, pero no puedo ¿Arrugas? Sí, sí ¿Arrugas? Arrugos, sí Arrugos Y no me importa ¿Te despertó? No ¿Tú estás buenísima, en serio? No, no Nadie para vos, tú estás buenísima Para mí, mejor, te esperemos Me ibas a cortar el pelo Me ibas a cortar el pelo, sos estúpido, Valeria Opa No van a llegar No van a llegar No van a llegar Camino Camino ¿Qué querés, Camino? Ya son casi las doce Y ya está por terminar el día de la primavera Y yo te hice una promesa ¿Cuál? Que me ibas a besar por primera vez Que te iba a besar ¿Cómo? Si fuera la primera vez Ah, bien Bueno Bueno Ya empezó Ya empezamos ¿Cómo? ¿Cómo se suena la pedida? Como si fuera la primera vez Como si fuera la primera vez Como si eso te hiciera No 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 sé Eso me dicen Como si fuera la primera vez Como si fuera la primera vez No van a dejarlo yo ahora Está muy mal No lo va a pasar así No van a dejarlo yo ahora ¿Cómo más? Comer No van a recontroler a hoy Te consigues matar a los bravos Es más No van a llegar a rojo en realidad No van a llegar a rojo en realidad Te voy a tener que robar el beso No olviden comentar No te voy a tener eso Compartir Darle like ¿Crees que te cuentes como fue la primera vez? Activar la campanita ¿Crees que descubrí que tenía habilidades? ¿Crees que te cuentes? ¿Crees que te cuentes? Seguí en la campanita Ahí está Esa es una situación en la cual me quería escapar Te van a esperar por la de Simplemente venir a un lugar ¿Te pareció? Mira que linda historia Ahora yo no creo que puedas escapar de esta situación ¿Aló? Yo no creo que quieras escapar de esta situación ¿Aló? ¿Qué me hace la mujer invisible? Te voy a tener que buscar con los labios entonces ¡No te voy a tener que buscar por toda la habitación! ¡Se fue a la mierda! ¡No vas a morir! ¡Se fue a la mierda! Ahora te voy a encontrar, esperá ¿Dónde está? Me estás desafiando Me estás desafiando Porque soy un principiante No tengo ningún problema Ya sé dónde está Ahí está arrepiada Nada mal, ¿eh? Por ser un principiante La vida arrepiada, guacho, en un velero En un velero En un velero del bello del par Por ahora ¿Cómo hizo para ver? Muy bien No entiendo cómo hicieron para meterse en la película O sea Está muy mal Son las habilidades para esto, Paz Sí, claro Porque todavía no te vas a escapar Ni loco Se supone que como si yo nos besamos en nuestra línea temporal Pero bueno No vamos a acordarnos de eso ¿Qué es el beso que te voy a dar? Va a ser como si fuera ese primer beso ¡Ah, güey! Está re abusivo, Camila, amigo La partió toda Partió la boca Literal Espar... La boca Repartió La boca Espar... La boca Literal En un bote ¿Todo mal? ¿Todo mal? No No No, ya, 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 ya conmigo cuando preparaba la comida ¿Todo mal? ¿Todo mal? No es un boteo No es un boteo No es un boteo Sí, te estaba probando Caíste ¿Puedo estar bien? O rock and roll Ah, no, porque yo... Yo soy de ir como más lento, no es tan rápido Aguantá Aguantá Una semana ¿Puedo estar? Un año sin... Bailar Sí Aguantá Aguantá Sí No, para... para hacer una edición Sí Sí Bailar para hacer la edición Sí ¿Dónde la viste? ¿Te gusta el tema? ¿Qué puso? No No me gusta el tema No 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 Lo que es acá Amigo Ah, loco Se tiene que parar arriba del tío Se tiene que parar arriba de los zapatos del tío Ay 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 No, porque él le pisa. Por eso, pobre Dani. Pobre Dani. ¡Portirador! No lo van a hacer ahora. 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 Me imagino que no van a rocanrolear, ¿no? Me imagino que no van a rocanrolear ahora, ¿no? Me imagino que no van a rocanrolear ahí Lo van a... Ahí No Ah, sigue No Gente, lo voy a dejar por acá Y nada Como ya saben, no olviden comentar con papil Dale like Activar la campanita Y suscribirse Al canal Nos vemos En un próximo Video Recuerden que esto va a estar subido después de lo que Acabo de terminar de editar hace un ratito Así que nada Nos vemos en un próximo video Adiós 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 Adiós